Que suenan las campanas de mi mente, que tristemente suenan por mí. En esta casa sin gente, que me recuerdo tanto, tanto a ti. Esta maldita soledad, llenan conmigo, conmigo hablar. Con tus fotos sobre mi piel, suenan mi corazón, casi un bolero. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. La tristeza que te encantó, se la va a llovado viento. Ahora que te buscan mi viento, no sé por qué te deje marchar. Nunca te dije, te quiero, tú lo podrías adivinar. Con tu recuerdo siempre, como un fantasma que no sepas. Con tu foto sobre mi piel, suenan mi corazón, casi un bolero. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. Suenan mi corazón. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. Y ojalá, y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. Y ojalá tuvieras junto a mí, otra vez y muchas más. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. La tristeza que te cantó, se la va a llovado viento. Gracias.